Mi pequeño rebaño, Pusilum Greggen Meo Viernes después del miércoles de ceniza Primera lectura El ayuno que quiere el Señor Lectura del libro del profeta Isaías Así dice el Señor Dios, grita a plena voz sin cesar, alza la voz como una trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados, consulta mi oráculo a diario, muestran deseo de conocer mi camino, como un pueblo que practicara la justicia y no abandonase el mandato de Dios, me piden sentencias justas, desean tener cerca a Dios, para qué ayunar si no haces caso, mortificarnos si tú no te fijas, Miren el día de ayuno, buscan su interés y apremian a sus servidores, miren, ayunan entre riñas y disputas, dando puñetazos sin piedad, no ayunen como ahora, haciendo oír en el cielo sus voces, Es ese el ayuno que el Señor desea para el día en que el hombre se mortifica, mover la cabeza como un junco, acostarse sobre saco y ceniza, a eso lo llaman ayuno, día agradable al Señor, El ayuno que yo quiero es este, abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, Vestir al que ves desnudo y no cerrarte a tu propia carne, entonces romperá tu luz como la aurora, enseguida te brotará la carne sana, te abrirá camino la justicia, detrás irá la gloria del Señor, Entonces clamarás al Señor y te responderás, gritarás y te dirás, aquí estoy, palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo responsorial Un corazón quebrantado y humillado, tú Dios mío no lo desprenderás Un corazón quebrantado y humillado, tú Dios mío no lo desprenderás Misericordia Dios mío por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado Un corazón quebrantado y humillado, tú Dios mío no lo desprenderás Yo reconozco mi culpa, yo reconozco mi culpa, yo reconozco mi culpa, yo reconozco mi culpa, contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces Un corazón quebrantado y humillado, tú Dios mío no lo desprenderás Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto no lo querrías Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprenderás Un corazón quebrantado y humillado, tú Dios mío no lo desprenderás Evangelio Cuando se lleven al novio, entonces ayunarán El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo, se acercaron los discípulos de Juan a Jesús preguntándole ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo ¿Es que pueden guardar luto los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Jesús llegará un día en que se lleven al novio y entonces al donarán Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En el Evangelio que hemos escuchado Mateo 9.14.15 Un grupo de los discípulos de Juan se le acerca a Jesús y le pregunta ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Es un peligro Que no solamente tenían aquellos hombres en aquel momento, sino que tenemos muchas veces nosotros Estar preocupados por lo que los demás hacen o no hacen Es decir, hacer cosas e incluso buenas Pero estar más pendientes de las actitudes de los demás Y no centrarnos en las nuestras Y de hecho muchas veces tal vez no valorar, entender y practicar con rectitud nuestras cosas Por eso Jesús les responde ¿Es que pueden guardar luto los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Como queriéndoles decir, ahora lo importante para este grupo de personas Es que yo estoy con ellos Y que ellos tienen que estar conmigo Porque la experiencia de Jesús es fundamental Al interés Que cualquier obra que se realice Y por supuesto aquí viene la gran enseñanza para cada uno de nosotros No es que no tengamos que hacer obras o practicarla No, lo primero que debemos tener en cuenta es sobre todo Ese amor que le tenemos que tener a Jesús Esa cercanía que necesitamos a Jesús Y que es la que va a dar sentido a todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida Qué importante para nosotros es durante esta cuaresma Estar muy atentos y acercarnos más a Jesús En la oración, en la lectura de las palabras de Dios Para Él pudiendo comprender su enseñanza Y sobre todo valorar lo que Él quiere indicarnos a cada uno de nosotros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!